¡Gracias! Hola, muy bien. Muy buenas tardes. Ángel Sala. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Xavi Sánchez Pons. Hola, buena tarda. Y hoy contamos con una invitada especial que nos hace muy feliz porque todos somos muy fans, tanto nosotros cuatro como los que habéis venido hoy, que está bien a la sala y es muy emocionante, que es Mariana Enríquez. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nos hace mucha ilusión porque la verdad es que ella está aquí promocionando Lo que queda de noche, que es su último libro, una novela que ha ganado el premio Herralde, pero ya llevábamos tiempo detrás de ella porque en todos sus libros encontrábamos tantos temas de los que poder hablar en el podcast, ¿no? Podíamos hablar de fantasmas, de espacios encantados, de la dimensión política y social que tiene el cine de terror y el cine fantástico en general, o sea, muchísimos temas, pero en el intercambio de e-mails que tuvimos le hicimos una propuesta de temas con los que ella pudiera sentirse cómoda y llegamos a la conclusión de que, puesto que uno de los temas más importantes de lo que queda de nuestra parte de noche eran las sociedades secretas y todo el temario que activan, nos parecía interesante plantearlo desde ahí, pero dicho esto va a ser una cosa muy abierta, vamos a tratar muchos temas distintos, pero sí que nos hacía como ilusión que un poco guiara la conversación este tema, ¿no? Veníamos como con un guión muy preparado y todo como muy estructurado, pero en los 20 minutos que hemos estado con Mariana, de golpe ha contado tantas cosas que nos han parecido tan brutales y tan interesantes que yo creo que nos lo vamos a saltar bastante hoy. Totalmente. Totalmente. De hecho, este marea de hoy está para eso, para saltárnoslo todo el rato. Y yo un poco para abrir fuego sí que me gustaría lanzar esta pregunta genérica que con Xavi siempre hablamos mucho de un poco por qué te acercas al cine de terror o por qué te acercas al fantástico. Y el otro día nosotros cuatro reunidos llegamos a la conclusión de que, a pesar de que nos conocíamos mucho, nunca nos habíamos preguntado entre nosotros cómo habíamos descubierto el terror y el fantástico. Y para mí fue sorprendente, por ejemplo, que Jordi lo había descubierto a través de los cómics y a través de un cine muy concreto que era el de los 80, que luego yo tiro hacia atrás, pero mi primera toma de contacto es así. Ángel de otra forma, Xavi de otra forma. Y me parecía como interesante empezar un poco por ahí, ¿no? Porque cómo entras tú en contacto, porque en tus libros aparte están llenos de cine, están llenos de música también. Es decir, hay como un río de influencias tan brutal que sí que un poco teníamos esa curiosidad por empezar por aquí, ¿no? Por cómo te acercas tú a los géneros puros, al terror y al fantástico. Si es un acercamiento más literario, más cinematográfico. Yo creo que el acercamiento... Yo tengo 46 años. En mi generación es como un acercamiento triple. Un poco de literatura, en mi caso un poco de cómic y un poco de cine. En literatura de más chica, pero solamente porque en mi casa se podía leer lo que quisiera. Entonces, a mí naturalmente me incliné a leer terror desde muy chica. ¿Terror o fantástico en sus varias expresiones? Cine, como todos, bueno, el cine de los 80, después todas las películas que no te dejaban ver, que en mi caso no eran demasiadas las que no me dejaban ver, porque mis padres no son gente muy, ¿cómo decirlo? No son gente muy disciplinada ni disciplinadora, no les importa nada. Entonces empecé a ver películas muy pronto. Me acuerdo de haber escapado a ver... ¿Se llama Pesadilla aquí también? ¿La de Freddy, la primera? Sí, de haberme escapado a verla, yo debía tener, ¿qué? ¿11? No se podía, un niño no podía, pero me acuerdo de haber escapado a verla. Y la escena del pasillo de Freddy, extendiendo los brazos, una de mis amigas se fue. Y yo me quedé, porque a mí me pareció que estaba buenísimo. Y cómico un poco posterior también, pero lo que pasa es que también el terror, sobre todo. Me parece que tiene que ver con una lectura que uno hace de las cosas. Porque a lo mejor yo leí una novela como Sobre héroes y tumbas, por ejemplo, de Ernesto Sábato, que no es una novela de terror, o es un gótico medio extraño. Pero en el medio tiene un texto que es el padre de la protagonista, que es un loco psicópata, está obsesionado con los ciegos y cree que los ciegos tienen una secta que controlan el mundo y que viven en los subterráneos, como en el metro, y en los espacios ahí donde viven los animales que ven poco. Esto es una incorrección política tan espantosa. Ustedes imagínense oír una editorial y decir, los malos de mi libro van a ser los ciegos. Total, total. Malos, malos. Y además él tiene repulsión física y cosas por el estilo. Entonces es una novela que nadie diría que es una novela de terror, pero para mí lo era cuando yo la leía. Entonces creo que tiene que ver con buscar, porque el terror, a diferencia del policial o del fantástico a secas, excepto en cine, en las otras cosas a veces es intersticial. O sea, uno empieza un relato que no necesariamente es de terror y de repente surge, uno va, entra, sale. Y en la actualidad, sobre todo por eso que comentaba de tus libros que continuamente están llenas de referencias directas y menos directas, a lo musical, a lo cinematográfico. ¿De qué se alimenta más tu literatura? ¿Tú crees de la imagen o del texto? De la imagen menos, porque soy muy crédula. Yo veo las películas, me asusto, me creo todo, nunca me doy cuenta cuando va a pasar algo, con nunca sé quién es el asesino, nunca me anticipo a nada, nunca sé del todo si me gustan o no cuando terminan, porque para mí todo es como una experiencia. En cambio, la literatura soy muchísimo más mala. O sea, me doy más cuenta que va a pasar, o sea, les veo más los hilos. Entonces, el cine o la imagen es un poco más inconsciente en todo caso. La literatura busco, sé lo que quiero, lo copio, lo estudio. Pero luego hay una cosa que es interesante, que lo hablábamos un día también con Otra Crítica, con Violeta Kovac-Six, que está por aquí además, que hay una cosa en tus libros, y que yo creo que en esta novela ya está llevado en límite espectacular, que es como, son muy cinematográficos, pero no en el sentido de que sean muy descriptivos, que es algo que obviamente tu habilidad como autora que describe es brutal, la capacidad para generar imágenes muy poderosas. O sea, que no tiene que ver con el detalle en explicar algo, sino con cómo generas o cómo cuentas a partir de la imagen. Yo con la novela de golpe ha sido como, ya me había pasado con los relatos, pero aquí es ya cruzada de cables total. O sea, realmente la sensación esta de estar componiendo o pensando en imágenes. No sé si es simplemente una percepción mía, porque yo sí que vengo más de lo cinematográfico, pero me resulta muy atractivo eso, esa capacidad para la imagen. Yo creo que lo que pasa es esto, que estamos hablando de las diferentes influencias que tiene, en mi opinión, un escritor que está escribiendo en 2020. Ya no somos escritores que solo leemos, digamos, que solo... Yo, hay muchas de las imágenes que se me ocurren, yo escribo con música. Entonces, muchas de las imágenes que se me ocurren a veces tienen que ver con un guión, un renglón de una letra que escucho de una canción, y se me ocurre eso, y surgen desde ahí como si estuviera viendo una película en mi cabeza con musicalización, digamos, con banda de sonido. Pero tiene que ver, me parece, con que componer una novela ahora tiene menos que ver con un procedimiento exclusivamente literario. Por supuesto es exclusivamente literario en el momento de la escritura y todo eso. Pero a todo lo que uno llega cuando se sienta en la máquina a escribir, llega con un montón de cosas y con un montón de influencias que a mí además me gusta que sean muy evidentes. O sea, me gusta que si alguien lee y encuentra la letra de una canción, la encuentre. Si alguien lee y encuentra y dice ah, esto es lo que hizo tal ocultista o refiere a tal cosa o tiene que ver con tal libro, es eso y está ahí por eso. Quiero decir, me gusta que todas esas referencias existan. Están cruzadas, ¿no? Sí, sí. Y es algo que está todo el rato y hace que tus textos estén tan absolutamente vivos desde una perspectiva fantástica y terrorífica. Yo sé que Xavi, que está aquí un poco todavía tímido... Yo estoy escuchando atentamente, aprendiendo. Quería hacer una pregunta en relación a este bloque que a ti te había llamado mucho la atención una especie de link que habías encontrado y que te resultaba muy llamativo con Shirley Jackson, ¿no? Que de golpe te resultaba que... He hecho ya al final la pregunta, pero... Bueno, con más, ¿eh? Pero claro, Shirley Jackson es evidente, ¿no? Cómo captas ahí el terror en lo cotidiano, lo fantástico o lo inesperado, y con esos finales abiertos que nunca sabes muy bien si ha pasado algo fantástico o no, o si la leyenda urbana que se cuenta en tal relato es verdad o no, lo dejas todo a... Y siempre aspectos muy... En situaciones muy... En localizaciones urbanas, gente muy normal, que eso es una cosa que da aún más miedo, ¿no? Cómo describes a veces las viviendas de la gente con todos los detalles, y es como da más yuyo aún, ¿no? Yo tengo una obsesión con que sea lo más realista posible, tengo una obsesión también con las casas, que es algo que comparto con Shirley Jackson, porque Shirley Jackson es The Haunting of Hill House, pero después siempre hemos vivido en el castillo, también es una casa, el reloj es también una casa, o sea, esa mujer estaba totalmente loca por las casas, y hubo un tiempo que ella no pudo salir de su casa, además, porque tenía agorafobia, así que la casa se le convirtió realmente... En una prisión. Sí, en un lugar que la cuidaba y en un lugar que odiaba, ¿no? Y a mí eso me interesa. En esta novela en particular, además, las casas funcionan como propiedades, ¿no? O sea, las propiedades de la gente, sobre todo las propiedades de los ricos, entonces eso me obsesiona particularmente. Pero la cuestión de que sea algo muy realista mi maestro en eso fue King, fue Stephen King. Yo lo entendí ahí, lo entendí leyendo eso, lo entendí leyendo Cementerio de Animales. La familia tipo, el papá médico, ella con sus traumas, pero digamos, un poco terribles, pero qué sé yo, como puede tener cualquiera. Los chicos y se mudan a un lugar, y esta cosa un poco tierna del Cementerio de Mascotas, y luego es el huendigo, y luego son revenants, y luego termina matando a su hijo. Digamos, ¿qué es? ¿no? Un bicho. Y lo entendí ahí. O sea, entendí ahí la cercanía. Y creo que ese es el momento donde se rompe el terror de los castillos y los espacios intersticiales en el cosmos. Que todavía me interesa, pero me interesa como una mitología para tomar y traer a este mundo. Que creo que es lo que están haciendo muchos escritores jóvenes con el New Weird y todo eso. Pero es curioso porque tiene mucho que ver con la epifanía esa inicial que relatabas antes, de repente el terror está en la mirada, de hecho, con aquel fragmento de Sábato que no tiene por qué ser de terror, o que nadie llamaría de terror, pero que tú viste el terror ahí, ¿no? ¿Quién lo ha llevado, digamos, al extremo, en convertir lo cotidiano en explosiones de terror que se van contaminando y se va haciendo cada vez más? Pero también lo que comentaba Xavi sobre tus relatos, ¿no? Que todos están... Es decir, la relación que estableces con el realismo es precisamente esa. Es el provocar la mirada, la mirada terrorífica del lector, ¿no? Sí, sí. En general, a mí lo que me interesa es que sea lo más reconocible posible todo para que luego te dé más miedo porque te parezca más cercano. Eso es precisamente lo que explicaba que quería hacer Paul Newton en sus primeras películas de recao de terror, que quería que los personajes fueran lo más ordinarios posibles, las casas estuvieran muy bien también diseñadas con elementos que todo el mundo pudiera conocer para cuando entrara toda la parte esta de terror, diera miedo de verdad. Porque, claro, en la vida ordinaria de una persona, cuando tienes la vida más, no sé, más aburrida posible, por así decirlo, si te pasa algo así extraordinario de terror, claro, te da más miedo aún. Sí. Bueno, por eso me gustan las leyendas urbanas, en parte. Porque son como los relatos folclóricos que nos contamos. También las creepypastas me gustan. Algunas son muy malas, ¿no? Pero me parece que con el tiempo van a empezar a haber algunas que den muchísimo miedo. Y esa, la cercanía en general. Digamos, para mí el terror tiene que venir de la cercanía. Sí, es el tema también que en muchos de tus relatos y en general le he ido de golpe. Hay mucha idea que me recuerda. Esos universos perdidos, pero cotidianos, que pasas por delante de ellos, por las ciudades, como las grafitis, las casas abandonadas, un poco Chris Barker, ¿no? Sí. Aquel universo sucio de Chris Barker que no le prestas atención y un día le prestas atención. Y lo que has dicho de las leyendas urbanas es muy significativo. Ves ahí una leyenda urbana, puede ser el relato que dio origen a Candyman, o muchos otros, o Midnight, Midtrain, que te lleva más allá a conocer un mundo suburbano, oculto, terrible, y a veces hasta subterráneo, literalmente subterráneo, como ocurre muchas veces en Barker. Yo creo que está ahí mucho, ¿no? Esa ciudad que no atendemos, abandonada, abandonada por la gente y que esconde un pasado, que esconde una tradición, a veces escrita, ¿no? Escrita en sus muros, escrita en sus grafitis, escrita en una manera muy... Bueno, en la Casa de Adela se hace un grafiti. En la Casa de Adela, sí. Sí, claro. O sea, que esos canos... Sí, sí, sí. Me acuerdo que al leerlo pensaban que lo dejan ahí, se queda marcado, y es que cuando entras en la casa, ¿no? También entras en el grafiti, es como la presentación, ¿no? Como si entras a una especie de casa del terror. Sí. Por así decirlo. Además, ahí yo creo, eso es más en los cuentos que en la novela, pero siempre para mí fue elegir la ciudad como el espacio del terror. Para vivir en una ciudad, y sobre todo en una ciudad latinoamericana, uno tiene que necesariamente ignorar el 80% de las cosas que ve por la calle. O sea, cuando yo pongo en un cuento un cuento como el chico sucio, un niño que está descalzo en el metro y fuma y pide dinero. Ese chico existe. Yo no lo inventé a ese chico. Inventé al chico del cuento, pero en niños así, por la ciudad hay millones. Y lo que yo siempre creo es que esa falsa compasión, decir que terrible lo que le pasa, es hipocresía, porque si de verdad te importara, te llevas el chico a tu casa, haces un escándalo, no sé, te juntás con unos amigos y te armás una casa para que todo esto se pueda hacer. Y en cambio uno elige seguir con su vida y volverse a su casa y ver una serie. Yo también, por supuesto que yo lo hago. Y eso es una forma del horror. Esa relación con el otro, donde el otro vulnerable es alguien al que dejamos pasar y que siga con su vida terrible. y nosotros seguimos con su vida confortable. Eso es una forma del horror. Eso no es intrínsecamente un cuento de terror, pero ahí hay una forma del horror, en esa forma de distanciarse del otro que es más clara en las ciudades donde el sentido de comunidad es otro. No es que no exista, pero es otro. Eso es algo que para mí es una fuente de horror muy importante. Entonces yo uso muchísimo a la gente que veo cotidianamente y eso lo mezclo un poco con las leyendas urbanas. Pero, por ejemplo, en ese cuento me pasó una cosa rarísima. Hay un niño que aparece y que se ha asesinado de una forma espantosa. Y está contado en gran detalle. Está contado en gran detalle porque es un niño que fue asesinado de verdad. No en la ciudad de Buenos Aires, en otra ciudad argentina. Yo tomé la crónica de ese crimen y la copié. O sea, casi que no. Incluso si uno lee el cuento tiene un estilo diferente porque tiene un estilo más periodístico. Y la gente, muchos lectores vienen y me dicen qué terrible lo que le hiciste al niño. Yo no le hice absolutamente nada. El niño al niño lo mató a alguien más y yo lo que hice fue copiarlo. Pero la gente no se acuerda. No se acuerda de ese crimen. Ese crimen fue un crimen más de la tarde, digamos, del noticiero de la tarde o del diario. No sé. Y fue un crimen llamativo porque fue un crimen medio satánico y que es algo un poco raro. Bueno, debería serlo, ¿no? Pero me llama siempre la atención que la ficción produzca más cercanía con ese horror real y que la vida cotidiana. Entonces, todos esos elementos son los que trato de trabajar en mi ficción. De hecho, en la novela también un relato que no es un caso de asesinato, de crimen, pero que también despierta un poco los instintos más ensospechados en la gente, ¿no? Es toda la historia de la niña que queda atrapada, ¿no? Entre las runas, ¿no? En las inundaciones, ¿no? O sea, todo... Sí, es un volcán que es verdad también. Pero justo a partir de esta historia describes muchos comportamientos humanos, ¿no? Cómo responde todo el ecosistema que hay en torno a la novela a este caso, ¿no? Claro, porque es el caso de una niña que se llama Mayra, una niña colombiana, cuya muerte, que se murió, ahogada por las inundaciones que produjo la... o los aludes, digamos, de barro que produjo la explosión de un volcán. Y su muerte fue proyectada por televisión durante varios días. Sí, lo acordamos, sí. Y era una época que había una obsesión por las agonías de los niños. Me acuerdo otro niño que un poco antes que se había caído, en serio, en un pozo en Italia. Y también me acuerdo que la madre le cantaba, era una cosa espantosa. Aquí en España pasó hace poco también. Hace poco pasó. Hace poco pasó también. Menos de un año, ¿no? Creo que. Entonces, en la novela hay como bastantes niños que sufren y eso, que son niños de ficción. Y entonces empecé a ponerles a esos niños una cosa doble. Por un lado, historias reales de niños que fueron explotados de la misma manera para, finalmente, el entretenimiento, digamos. Sí, sí, total. Y, por otro lado, mis propios miedos de la infancia, porque yo soñaba con esa niña que tenía los ojos totalmente negros, como dos bichos, porque estaban llenos de sangre. Por un proceso físico que se da cuando, en ese momento de la agonía. Entonces, de alguna manera, toda la novela tiene esa especie de espejo, ¿no? O sea, los niños, estos de ficción, sufren, pero al mismo tiempo ven sufrir en una novela a otros niños que en realidad existieron de verdad. Y al final todo esto da pie a algo que está en todos tus libros y que comentaremos más adelante, que es a partir de este acercamiento a lo real, muchos de tus relatos y, en especial, la novela, cogen una dimensión social, incluso política, ¿no? En muchos de los temas que planteas. Si os parece, entramos de lleno un poco en el tema de las sociedades secretas. Al siguiente bloque ya vamos a ello. Nosotros, cuando preparábamos el programa, antes de... cuando un poco marcábamos las películas de las que nos apetecía hablar y comentar con Mariana, se nos planteó una duda que realmente parecía que todos lo teníamos todo clarísimo y que no lo teníamos tanto, que era un poco hacer un poco de distinción entre lo que realmente es una sociedad secreta, una secta, un culto y te lo voy a pedir a ti, Jordi, porque hiciste como una descripción muy clara y pensé, bueno, esto es lo que necesitamos para abrir este bloque. No, pero en realidad era una lectura muy superficial de lo que es una secta o un culto, o sí, o un culto o una sociedad secreta. Yo decía que fundamentalmente una sociedad secreta lo que hace es impedir la entrada de nueva gente o solo los muy iniciados pueden entrar mientras que la secta es todo lo contrario y lo que quiere es que cuanto más gente, cuanto más adeptos haya, mejor simplemente era eso, me parece una lectura un poco superficial. Lo que pasa es que con el cine de sectas o tal y como se plantean algunas pelis se juega la idea del secreto también, o sea, aunque, claro, están en espacios aislados, yo pensaba, por ejemplo, en la pelista de Marta, Mercy May Marlene que fue una peli que tuvo como mucho, bueno, fue bastante importante en su momento que se juega ese doble juego, por un lado quieres adeptos, pero por otro lado quieres mantenerte en un espacio como aislado para que no, claro, para que no te encuentren, ¿no? Si digamos que la sociedad secreta, la sociedad secreta lo que quieren es solo elegir a sus adeptos, elegirlos muy cuidadosamente, ¿no? De todos modos, para calentar un poco el ambiente sobre del tema cultos y demás, a mí me gustaría que, porque sé que a Mariana le interesa mucho, que habláramos de los telemitas un poco y de Marjorie Cameron, que lo digo sobre todo porque antes hemos hablado un momento de ella brevemente y claro, resulta que Marjorie Cameron, conocida simplemente como Cameron, como actriz, estuvo en marea nocturna la película de Curtis Harrington. Qué bueno. Tiene un personaje, con lo cual me parece una buena manera de... Ahora que la tenemos muy fresca por ciertos motivos. Antes comentabas un poco la idea esta de los telemitas, ¿no? De Alistair Crowley, Cameron, que fue la esposa de un aficionado a los cohetes y un ocultista, todo esto, todo este mundo californiano un poco loco es... Y ella tuvo una secta también, si me permiten remontarme un poco, quizá lo conozcan la historia, pero bueno, Parsons era... Jack Parsons era... ¿Cómo se podría decir? Un pionero de la cohetería. Ni siquiera tenía nombre todavía en ese momento lo que era. Eran como fanáticos, eran como frikis de la ciencia ficción. Estaba Bradbury ahí también. Y el Ron Hubbard, que es el fundador de Cientología, ¿a qué llamaríamos Cientología? Un culto. Porque ellos no son una... O una secta también, pero no es una sociedad secreta porque lo que quieren es más y más y más y más gente para ganar más dinero. Bueno, eran amigos y eso. Y él creía además en estar en California como esta idea de ir hacia el oeste, ir hacia el... Eso de que todo se vuelva... Tu vida se vuelva dorada, digamos, conseguir oro, conseguir riqueza, como un proceso alquímico. Lo veía como un proceso místico el estar en California, que es un lugar bastante particular. Y era Telemita que es la... En la organización que no fundó Crowley, que es la OTO, cuando Crowley es el jefe, tienen la... Siguen sus principios, que son los principios Telemita, con los que no me voy a explayar, entre otras cosas, porque hay muchísima gente que practica y cree y que sabe y que, nada, bueno, ellos saben cómo será y a mí me interesa de una manera un poco más frívola, ¿no? Pero Parsons, en ese momento, vive en California, está haciendo sus experimentos y conoce a Marjorie Cameron en los años 50. Cree que su mujer, su babalón, su divino femenino, cree que fue una mujer conjurada por Ellie Hubbard en el desierto y él muere pronto en el 52 de una explosión en su casa y ella, lo que decide, ella además es una artista plástica alucinante, hace poco hubo acá, estuve yo en esa, en una muestra en la luz negra, se llamaba, creo, acá en el Museo de Arte Contemporáneo. Sí, y había obra de ella, obra plástica de ella como artista plástica que era alucinante y creo que ahí estaba justamente la obra esta de Strange Angel, o sea, Ángel Extraño que terminó siendo la serie de televisión basada en todo esto que no terminé de ver porque hubo algo que no me gustó y me puse de mal humor y la saqué. Bueno, pero ella, lo que es muy curioso es que ella quiere, cuando él muere, quiere volver a conectarse con él para continuar con ciertas cosas, ella cree además que lo habían asesinado, entonces quiere que él le diga por qué lo habían asesinado. Se muda a Beaumont que es otro pueblo y ahí establece un culto multirracial, es importante que es multirracial porque son los años 50 donde todavía en Estados Unidos estaban viviendo con con claro, con la segregación total y que se llama The Children. Lo que es curioso es que se llama The Children que no está tan lejos de The Family que es lo que va a ocurrir algunos años después con Manson y lo que The Children se proponía era intentar producir niños que se llamaba niños de la luna y de alguna manera ser los devotos de Horus, del dios Horus. Yo no tengo idea en qué sentido quería entregarle los hijos a Horus pero digamos que a lo mejor solo quería ser niños mágicos y tal. Hacía cosas muy raras, hacía rituales de sangre, en varias oportunidades se cortó las venas, sus compañeros no sabían si eran intentos de suicidio o accidentes o maneras de convocar con sangre, como sea. La cuestión es que logró comunicarse con la proyección astral de Parsons hacia ella tener sexo con él y cuando esto ocurre ella muda de Children a toda esta gente en el 52 a un rancho abandonado en el desierto californiano como Manson muda a su familia a Spam Ranch que además es un ex estudio de cine entonces todo se empieza o sea el Hollywood extraño esto empieza a tener ahí como una cosa donde Parsons creo que tenía bastante razón ella también como Manson creía que iba a haber una guerra racial vieron que Manson la interpretación que hace del álbum blanco de los Beatles la canción Blackbird lo que él cree es que es la gente negra que se va a alzar iba a matar a la gente blanca que es lo que él termina ordenando hacer a su familia aunque no era por ese motivo sino por otro en el que podemos entrar pero cuando ella empezó a agitar la guerra racial lo que ocurrió es que la mitad de The Children dijo bueno ya está y se fueron porque bueno le tenían miedo la cuestión es que ella nunca pudo producir este niño mágico que quería porque nunca quedó embarazada ni de sus compañeros ni de la proyección astral de Jack Parsons que hubiese sido fantástico un hijo con un fantasma hubiese sido lo más y creo que está también en una película de Kenneth Anger ella porque ella fue muy amiga de los dos era muy amiga de Anger porque bueno eran todos telemitas eran todos compañeros y creo que ella estuvo en Invocation of Mighty Monbrother o quizá la de la otra la Invocación sí o la inauguración de la o inauguración de la Cúpula de Placer una de las dos me las confundo pero en fin yo cuando lo quiero decir porque lo quiero porque como de fan Anger lo conocí lo entrevisté trabajando como periodista en Buenos Aires un hombre extrañísimo y no le pregunté por ella porque bueno porque él hablaba de lo que quería entonces me perdí la oportunidad y ahora que habíamos establecido qué edad tiene ahora así que no creo 93 años creo no creo que me dé una entrevista pero la cara la debe tener igual porque estaba tan 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 operado que yo creo que todo ese plástico en 15 años o sea todo debe haber empeorado pero pero no muchísimo digamos y hablaba de pelis o de hablaba de lo que quería en general hablaba de lo que quería y estaba sentado al lado de la piscina y miraba a muchachos bueno estaba muy guaposa estaba muy bien tenía claro lo que quería contar y lo que quería mirar yo supongo que todos los todos los que nos están escuchando lo saben pero claro Kenneth Anger aparte de ser un ocultista y un cineasta experimental o de vanguardia es autor de un libro fundamental o de dos un díptico fundamental que es de donde en lo que está todo lo que nos gusta el Hollywood de Babilonia que habla todo de los escándalos los escándalos y los crímenes más atroces y es curioso precisamente eso que este tipo de relatos del Hollywood más atroz los recopilara él como una especie de folclorista y que estuvieran todos conectados al final sí estaban todos conectados eso es un poco escalofriante o sea que este recorrido por Marjorie Cameron Kenneth Anger y Curtis Harrington nos lleva a María Nocturna totalmente y puede pasar cualquier cosa y tanto antes comentabas aparte de toda esta historia porque hablabas de esta importancia de la leyenda también de la leyenda urbana y del relato que trasciende y que alimenta la ficción contabas otra historia que nos ha dejado locos que es la de los chilenos ah la brujería que esto me ha parecido que me ha parecido parte raro que no tuviera su traslación en el cine que de momento no hay ninguna película sobre esta historia que va a contar Mariana solo una cosa que se me ha quedado un poco en el aire la peli de Villaronga el niño de la luna cuando estaba contando es que yo nunca me lo había planteado en esos términos pero hay una peli de Agustí Villaronga que se llama el niño de la luna y está la idea del niño mágico y además Villaronga es como que Angers también puede hablar de lo que quiera y cuando quiera porque es un personaje que esa peli además es casi maldita casi no se puede encontrar hoy y pasó de puntillas por los cines es una película casi maldita por eso y bueno yo creo que hay muchos elementos en esa historia en la película de Villaronga también es una peli muy rara no sé muy rara porque tiene como un tono de peli para niños pero la estás viendo y a los 20 minutos dices bueno es para niños para nada y todo el fundamento son ideas muy abstractas realmente es una peli que tampoco que es cueteria pero realmente el concepto este de el hilo conductor es un niño que es el niño mágico sí, sí el hilo conductor es ese y pasa que me da muchas vueltas muchas ramificaciones muy caótica de narrativa pero y también de producción no fue pero quizá la idea es una idea que llegaremos a casa y lo revisaremos y la secta la secta la brujería de Chiloé la brujería de Chiloé es una leyenda urbana del sur de Chile una isla que es la isla de Chiloé en el sur de Chile y es curioso que no sea más famosa porque es ahora van a ver los que la conocen tienen suerte y los que no es una ultraviolencia terrible yo me la encontré yo me la encontré por primera vez en el libro en Patagonia de Bruce Chatwin que es un libro de viajes por Patagonia por la Patagonia y me llamó muchísimo la atención encontrar este relato primero en el texto de un anglosajón antes de haberlo leído en castellano es una cosa muy habitual igual en la literatura sobre todo de América Latina de toda esa riqueza folclórica no se trasladó a la literatura como si fueran supersticiones menores y bueno y también igual es al contrario por miedo a dejarlo por escrito como la superstición no, no creo no creo creo que es una cuestión de clase que es una cuestión un poco de sí de ultravalorización de los mitos europeos digamos y de considerar que las cosas nuestras son como bueno y este es un caso evidente y después lo volví a leer yo no recuerdo si en Hellblazer o en la cosa del pantano pero Alan Moore lo tomó y lo tomó de Chatwin claramente la secta no se sabe exactamente la ubicación de la secta en Chiloé ya que está en Chiloé tiene dos filiales igual dos centrales una en Santiago de Chile otra en Buenos Aires yo no les sabría decir tampoco dónde están el comité se llama el congreso de la cueva que está en el bosque es subterráneo y lo que tiene de particular es que el que lo vea o sepa de él o más o menos se entere dónde está pierde el uso de las manos no puede usar nunca más las manos y sobre todo no las puede usar para escribir pero básicamente se le mueren las manos que a mí siempre fue cuando leí me dio una sensación tan espantosa porque no es lo típico de que te deja ciego o te mata o te fulmina es como te anula eso tan cotidiano son realmente perversos uno puede ingresar a la secta la secta para lo lo que hace es este el mal dominar a través del mal no se sabe muy bien tampoco qué hace los novicios tienen seis años de instrucción y tienen que pasar algunas pruebas pero de todas las pruebas la más impresionante es que por un lado tienen que desenterrar a una persona primero tienen que matar a su mejor amigo y hacerse un chaleco con su piel así los brujos saben que el tipo este no tiene escrúpulos pero porque brilla la oscuridad ¿no has dicho también? sí el chaleco este nos has explicado antes claro porque tiene como un poder mágico tiene como un poder mágico como andan por el es para reconocerse también entre ellos se lo ponen y se reconocen entre ellos en el bosque porque tiene como una fosforescencia si quieres un chaleco fluorescente mata a tu mejor amigo y con su piel te lo pones no contentos con eso lo segundo que tienen que hacer es desenterrar a una persona recién recién muerta y arrancarle la piel del pecho nada más y eso hay que usarlo permanentemente aguantarse el olor y todo lo demás y usarlo el chaleco se puede poner y sacar lo curioso es el detalle de este tipo de cosas entre las cosas que pueden hacer los miembros plenos es robar sin que nadie se entere transformarse en animales influir sobre los pensamientos cambiar curso de ríos que es muy interesante y diseminar enfermedades con lo cual en este momento están de moda sí y tienen también tienen una la secta no emplea son todos hombres no emplean mujeres a la única mujer que emplea es a una mujer que se llama la voladora la voladora de lo que trabaja es de llevar y traer mensajes para ellos la iniciación es en es en el es en el bosque lo que hacen con esta mujer es una cosa muy particular para que esté muy liviana para que pueda volar le dan una especie de brebaje que le hace vomitar sus intestinos en una especie de caldero entonces ahí se eleva y ahí lleva y trae los mensajes y después vuelve y se vuelve a tragar los intestinos y sigue viviendo como una mujer normal nadie sabe quién es una voladora pero puede haber muchos es una de las que ella es la que trae los mensajes el que cuida la cueva es un personaje un poco más famoso apenas que se llama el imbunche el imbunche es un niño de aproximadamente seis meses o un año que se secuestra y al que un personaje que se llama el deformador le quiebra brazos piernas manos pies le altera la posesión de la cabeza de a poco en 180 grados como a Reagan digamos pero de a poquito porque la idea es que y la última operación que es la más brutal de todas se coloca al niño en una mesa angosta se lo ata se le tapa la cabeza con una bolsa que a mí eso siempre ese detalle siempre me dio mucha impresión porque digo ¿para qué? si total ya está todo destruido bueno el especialista le hace un corte debajo del homóplato y en ese espacio le inserta el brazo derecho así deformado el imbunche está en la puerta de esta cueva que es la cueva donde si uno la encuentra se queda así en sus manos es alimentado con 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 leche humana y después se le cambia la dieta a carne humana primero joven y después de varón adulto está desnudo siempre en la puerta de la de la de la cueva no aprende a hablar nunca se le permite hablar y defiende a los brujos brutalmente si uno se encuentra con el imbunche se acabó digamos no hay recuerdo de una época cuenta la gente de Chiloé donde la secta no haya existido la secta existió siempre y sus miembros se mueven en un barco que se llama el caleuche que que es un barco que no se hunde nunca y del que uno se da cuenta que es el caleuche porque del que sale música permanentemente es muy atractivo es como una especie de tío vivo marino y nos has explicado que la gente los denuncia a los juzgados porque creen que son los culpables de algunas desgracias o de algo que ha pasado y los llevan a juicio los quieren llevar a juicio cuando no se pueden explicar las desgracias que a veces uno tiene desgracias sostenidas y torrenciales y no hay manera de explicarlos más que por la mala suerte hay mucha gente en el sur de Chile que dice esto es el trabajo de la brujería de Chiloé y hay actas si uno lo quiere enguglear actas de juicio a la brujería de Chiloé muchas por desgracias ¿pero han llegado a culpar a alguien en concreto que era de la secta? no porque no saben quién es pero es como Juan Pérez contra la brujería de Chiloé y si alguna vez se encuentran alguno pero todavía no han encontrado alguno pero van al juzgado y hacen la denuncia sin ningún problema oye puedo dar el dato es un dato muy breve y muy concreto y muy friki de hecho antes comentabas que Alan Moore lo recupera vía Bruce Chatwin lo hace y teníamos dudas si era en Swansea o en Hellblazer lo hace en Swansea y Munche aparece en Swansea pero como antagonista de John Constantine de Hellblazer exactamente esa era mi confusión o sea estaba John Constantine de hecho la primera aparición de John Constantine es con el imbunche es con el imbunche que no sé cómo hizo para llegar hasta porque es en Londres la aparición es en el subte de Londres pero bueno no importa a Alan le gustó ponerlo ahí yo lo entiendo yo hubiese hecho lo mismo de hecho yo lo pongo en mi novela Aline Bunche si es verdad aparece hasta qué punto te influyen en tu escritura todas estas leyendas y todas estas historias muchísimo porque además tengo un interés yo diría político en recuperarlas no desde la antropología o sea si uno va en muchos casos a América Latina lo que va a encontrar es como el libro mitos y leyendas del Cusco mitos y leyendas de la Amazonia mitos y leyendas del noreste argentino mitos y leyendas de la Patagonia chilena o de la Patagonia argentina pero rara vez va a encontrar a estos mitos poderosísimos incorporados a la literatura por esto que creían que creo yo que son consideradas supersticiones menores entonces usted es un a un escritor como Borges que escribe sobre una pesadilla que tiene se despierta en el medio de la noche y que ve del otro lado o sea los pies de su cama un rey islandés como te puede dar miedo eso cuando tenés a San la Muerte cuando tenés todo eso ahí cuando tenés a San la Muerte o el tipo este con el chaleco de piel de su mejor amigo y el niño con el brazo clavado en la espalda que no puede hablar y que te va a dejar sin manos quiero decir pero el tipo no te pone el rey islandés y Mariana no tienes miedo de acabar como el guía turístico fan del petiso y perder la cabeza una noche en tu casa no porque en realidad lo que es muy paradójico de todo esto es que todas estas cosas suelen estar como bastante presentes o sea como cualquier leyenda urbana en cualquier lado como cualquier santoral pagano están bastante presentes en la vida cotidiana entonces cuando yo los incorporo en realidad incorporo cosas que me resultan bastante cercanas con el mito de San la muerte pasa lo mismo que es un santito que tiene forma de esqueleto y al que se le piden cosas y que los ladrones se ponen debajo de la piel para que no les den las balas entonces es un santo como bastante carcelario pero que se yo mi tío borracho lo tenía y cuando y le ponía siempre le daba un poquito de vino o sea como que lo metía acá abría esto y lo tenía chiquitito él decía que tallado en hueso pero yo no creo o espero que no entonces lo lo tiraba y le daba un poquito de vino y después se lo guardaba en el en el bolsillo y le pedía cosas el santo mucho no le cumplía porque a mi tío le fue bastante mal pero quiero decir en la vida pero le quiero decir son cosas muy cotidianas o sea no son cosas muy muy separadas de la vida cotidiana entonces no miedo no me da lo que me gustaría es que hubiese más o sea que hubiese 60 recorridos de fantasmas por buenos aires y los podría armar o sea es una empresa que yo si no me dedicara a la escritura me armaría eso pero pasa que la gente tiene miedo la gente es aburrida de hecho te voy a decir que tampoco el cine latinoamericano incorpora eso no el cine tampoco lo hace y si que está conectado con lo mágico porque hay mucho cine latinoamericano bueno pero es que hasta en España muchas muchas tradiciones de estas populares de terror no se han adaptado pero aquí a la que pillamos una la cogemos rápido Gustavo Adolfo Béquer que tiene un montón de historias de terror fantásticas se han visto poquísimo en el cine también es como no hay como un complejo de inferioridad es como un complejo de inferioridad con los sajón y hay que pensar que el vampiro era un bicho de los Balcanes una leyenda de los Balcanes una especie de bicho de monstruo que te chupaba la sangre y bueno nada Polidori lo vendrá a centrar en la literatura y aquí estamos ¿no? con el Drácula de Margattis ¿te gustó o no? me enojé también vi el primer el segundo el programa anterior se lo dedicamos si hubiera visto el último bueno te hubiese gustado bastante más sí seguro el último vi uno y medio pues si el el bueno y el medio bueno terrorizaron no voy a hacer final porque no 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 lo voy a hacer además yo tengo una cosa así como es una confesión ante tanta gente no es una confesión pero lo que sea a mí me gusta que Drácula me guste sexualmente hablando bueno ahí pues y este no te gusta pues a mí esto sí pero todo lo demás no no yo creo a lo mejor tengo un cuelgue espantoso noventoso con Gary Oldman es posible es posible que tengo un cuelgue espantoso con Gary Oldman o con Brad ¿no? está muy bien pero yo este sí pelo largo no sé no sé me pareció muy domesticado no lo sé es un tipo de hombre que no me gusta yo quiero que sea más andrógino no sé de qué quiero pero no quiero eso bueno pues con esta confesión de Mariana cambiamos de bloque porque no se puede cerrar mejor este bloque por favor Marea nocturna bueno si fuera por Xavi escucharíamos la canción entera me estaba haciendo indicaciones en plan déjala sonar déjala sonar por favor porque hay que decir que nunca lo decimos que las selecciones musicales las hace Xavi con mucho amor pero esa vez me habéis ayudado tú y Jordi pero se le ocurra mucho y esta vez ha stalkeado muchísimo a Mariana para hacer una sumedida con lo que estamos estamos especialmente orgullosas de esta sesión ¿verdad que sí? sí claro y va más espera porque va más el siguiente bloque nosotros nos habíamos planteado una cosa que está bueno que ha ido saliendo en la conversación pero que en tu último libro en nuestra parte de noche está de una forma muy clara que es esta asociación o esta vinculación de la sociedad secreta la sociedad oculta y el poder y sobre todo económico los ricos que es algo que es también recurrente en el cine aunque también hay otros ejemplos que van por otro lado pero sí que es algo que está muy presente todo el tiempo en la novela y muy argumentado y que te sirve para introducir esta dimensión social y política que es tan importante en el libro sí sí bueno son como los los guardianes del mal ¿no? y son los que tienen la capacidad de invocar a este dios monstruoso y al mismo tiempo sin forma que en la novela se llama la oscuridad y que es cierto en algunos tramos está asociado a la dictadura argentina pero yo creo que la precede la excede es otro o sea la dictadura argentina es solo una expresión de esto digamos y esto sí claro lo controla cuando yo decidí que fuese la familia que no fuese como una secta lumpen que esa es la otra variante sino que fuese una secta tampoco una secta una orden porque eso es una especie de mezcla quería que fuesen ricos por una cuestión de impunidad o sea ¿quién puede hacer esto sin que nadie digamos con el secreto con el permiso con incluso el dejárselos pasar que esto es lo que pasa permanentemente con los poderosos quiero decir acá están puestos en una trama etcétera pero en realidad permanentemente los poderosos hacen no solamente destruyen sino que lo hacen exclusivamente para su beneficio sin ninguna culpa o sea duermen como bebés a continuación de eso y y yo intencionalmente quería que fuese de esa manera después los miembros de la orden son cuando entras a conocerlos como personajes son más ambivos o sea no son todos monolíticamente villanos y tienen cara no son digamos la sociedad de ojos bien cerrados que son como esos poderosos sin cara en una orgía y como que me gusta pero me parecía un poco más convencional hay una cosa que me encanta que es como la contraposición absoluta de la idea de la máscara que es la cara totalmente expuesta y rota la cara sin mandíbula o sea no solo no los cubres sino que los muestras incluso cuando están en su estado físico más lamentable que eso me parece como darle la vuelta a esta idea de lo clandestino como no sé si porque además lo que la oscuridad o sea el dios hace es mutilarlos y ellos exhiben las mutilaciones con orgullo como premio como premio o sea todo el libro tiene una cuestión con el cuerpo que me interesó mucho trabajar y que es totalmente una influencia de Clay Barker y una cosa llevándolo al ámbito del gran guiñol esto también es muy Society de Brian Yuzna esa escena final en la que esa sociedad secreta de millonarios de Los Ángeles se fusionan la piel en todo tipo de imágenes que parecen del bosco es que es un tema tremendamente cinematográfico con distintos tonos o sea de tono más de drama de tono más de thriller o de tono horror grotesco como Society está en Ice Watch At que estamos ahora mismo escuchando la música está en en aquel thriller tan de los 2000 que era The Schools la sociedad secreta de las hermandades universitarias que está mejor de lo que se dijo en su momento probablemente es un muy buen thriller pero es que es que es un tema tremendamente cinematográfico es decir bueno a toda una tradición de de miedo a los ricos que es muy interesante incluso en el cine iberoamericano en el que decíamos muchas leyendas de este tipo un poco fantásticas se están trasladando en algunas películas recientes en Chile por ejemplo aunque con producción de una película alemana alemana o chilena al tiempo la dictadura como la dictadura maneja esas leyendas creando sociedades secretas la colonia dignidad por ejemplo hay una película reciente que se llama colonia y emplea desde un punto de vista mucho más realista quizás no con tantos elementos fantásticos pero traslada esas leyendas urbanas a un ámbito de dominación política clarísima a través de la ideología terrible de la dictadura de pinochet es que muchas de las dictaduras latinoamericanas y eso también es como una especie de es una presencia en la novela que no es explícita porque no porque no me interesaba que fuera explícita pero muchas entran yo les digo cuando entran en la fase de delirio y cuando entran en la fase de delirio que en general es como un afán por sostenerse en el poder muy frenético empiezan a apelar a cuestiones esotéricas Hitler también lo hizo Hitler también lo hizo o sea es así es la fase de delirio porque están apelando a lo más irracional para sostener el poder y para sostener el miedo porque llega un momento que la gente le empieza a perder el miedo es lo que está ocurriendo ustedes siguen más o menos un poco lo que está pasando en Chile la gente se pelea con la policía de una manera pero esta gente no tiene miedo de quedarse sin ojo de que los maten ni de nada bueno llega un momento que al autoritarismo por algún motivo se le deja de tener miedo entonces sobre todo las dictaduras cuando Chile no es una dictadura pero ahora en este momento pero tiene algunos vicios todavía de la dictadura porque fue muy larga y es muy reciente el fin de la dictadura y recordemos que Pinochet murió como senador o sea Pinochet no muere como un en la cárcel ni en un juicio que es una de las pocas cosas respecto de la Argentina de la que yo estoy orgullosa que fue que los dictadores fueron llevados todos a juicio en España Franco murió como jefe de estado claro entonces cuando entran en esa fase incluso uno lo ve en la producción artística de las decadencias de las dictaduras cuántas películas esotéricas cuántas cosas así empiezan a aparecer y hay momentos hay un momento Perón fue presidente de la Argentina durante dos periodos en los años 40 y 50 y después en los años 70 volvió estaba en su exilio acá en Madrid cuando vuelve muere muy pronto y queda como jefe de estado o sea queda como presidente su mujer que era una loca empezaste una loca Isabel que creo que está viva todavía no quiero pensar pero su ladero que era una cosa y eso está mucho en la novela su ladero José López Rega era espiritualista y hacía rituales y cosas y uno de los rituales que hacía era como Isabel además de ser loca era una mujer sin carisma y tonta lo que quería era a ver si había alguna posibilidad de trasladarle algo del carisma de Evita de Eva Perón y tenían el cadáver de Eva Perón ellos sobre todo lo tenían acá en Puerta de Hierro esto se pone interesante porque el cadáver de Eva Perón fue robado y fue robado fue sepultado en Milán y después fue recuperado y se lo devolvieron a Perón aquí en Madrid y después lo llevaron a la Argentina en algún momento de todo este traslado espantoso de este cuerpo que está momificado creo que lo que hacía López Rega era acostar a Isabel Viva al lado de Eva Muerta y hacer como unas cosillas a ver si hacía como a ver si se le pegaba el olor se le pegaba el olor a ver si logramos algo de esto que finalmente no ocurrió o arriba del ataúd no recuerdo bueno la cuestión es que cuando Eva fue finalmente repatriada de la Argentina fue enterrada en el cementerio de la Recoleta que es el cementerio aristocrático a ocho metros de profundidad para que nadie la pueda volver a robar porque el cadáver no solo fue robado sino que fue violado etcétera o sea es una historia espantosa que pueden leer en Santa Evita de Tomás López Martínez que es un libro sobre el derrotero de ese cuerpo hay una peli también de no hace mucho que se pasó en Donosti pero no me acuerdo hace poco tiempo además tendrá no sé tres años sobre este tema sobre el cuerpo de Evita y lo que pasó con un poco política ficción pero no recuerdo ahora director pero bueno quiero decir hay momentos en que los regímenes políticos entran en estas fases de lidiante sobre todo los autoritarios esa conexión con el ocultismo está llena y muchos que tienen raíces en Haití y los regímenes africanos dictatoriales todos utilizaron el elemento cultista el elemento de la brujería o casa y diamín de una manera que la hicieron pero Haití los tontón macutes eran ya prácticamente un poder sobrenatural ejercidos desde el poder político de una forma terrorífica por un lado la dimensión está como más fantástica cuando se habla de estos temas y luego por otro lado como el anclaje totalmente real decías antes que la dictadura está pero que no determina como si dijésemos la historia pero está de fondo y es importante pero que nos hemos encontrado con otros casos de otras pelis todas las que van sobre Charles Manson por ejemplo en las que toda esta parte política es fundamental que realmente el cine se ha alimentado de eso de una forma brutal y la fascinación esta con las sociedades secretas de millonarios también es una de las conspiranoías definitivas esa gente millonaria ultramillonaria que mueve los hilos que es una cosa que a la gente pobre o de casa obrera como nos gusta ver las pelis mira es que lo dominan todo mueven los hilos y se acaban mal en la película mejor pero hay algunas películas muy buenas en las que acaban ganando pero no esa fascinación de las clases obreras o medias de vamos a acabar con esta gente de verlo en películas de todos modos tú abres ahí como la puerta a todo este tratamiento a lo grande pero en el cine sobre todo en la televisión contemporánea aunque sí que existe esta idea como de la sociedad secreta asociada a la pasta y a la gente rica casi siempre está planteado como desde el misterio es decir tú haces una descripción súper exhaustiva de cómo es esta sociedad secreta de un tema que me encanta que es la idea de la herencia ¿no? cómo se mantiene a lo largo de los años a pesar de las ambigüedades de los personajes y de los momentos el personaje de Juan es clave ¿no? o sea como duda de si su hijo tiene que seguir ahí o no pero te encuentras que mucho cine contemporáneo sobre todo muchas series sobre todo post true detective que hablan de esta idea de una sociedad poderosa pero que está como en la sombra no sabemos nada de ellos y solo sabemos lo que hacen ¿no? solo seguimos la pauta de los crímenes pero incluso en la mayoría de los casos no llegamos a saber quién es el verdadero culpable que es como verdad y como yo creo que el cine y la televisión contemporánea parece que le interesa más el efectismo de los resultados que hacer un análisis en profundidad de cómo funcionan estas sociedades y de por eso para mí fue tan chocante leer tu novela ¿no? porque de golpe es como un recorrido como pues esto muy exhaustivo en torno a un linaje de personas que llevan mucho tiempo haciendo cosas que están muy mal y que se mantiene padres a hijos ¿no? con pequeños intentos de cambio y que son predadores en diferentes lugares ¿no? porque la primer medium es una chica africana durante el momento uno de los momentos más importantes de la expansión del colonialismo británico en el norte de África etcétera pero digamos lo que yo ahí me interesaba era es notable que hayas leído True Detective porque yo parece que estoy enojada con todo pero es verdad yo amé True Detective hasta el último capítulo la primera temporada dices sí la primera temporada la segunda la vi igual por Colin Farrell pero la primera temporada perdona Mítico sube el coro yo siempre ese policía traumatizado viviendo en su cuarto yo soy muy fan también iba a ver el coro y su hijo gordito que tiene el hijo gordito sí a mí él me parece que hace todo bien yo me cuesta mucho me cuesta mucho cuestionártelo sí no tiene importancia cuando uno se ve así no tiene por qué tampoco pero quiero decir en True Detective toda la cuestión del rey de amarillo y esa conexión weird de horror cósmico y yo esta serie está hecha para mí y todo y después era como el asesino no le importa hacer ese spoiler porque está mal hecha y resulta ya tiene unos años puedes hacer spoiler tiene años y resulta que me tengo que creer que es como el gordito de este White Trash estamos locos después de todo después de todo después de todo después de los rock cósmicos claro yo estaba escribiendo la novela cuando estaba viendo a True Detective y ya tenía decidido hacer como una investigación así espeleológica o sea someter al lector a la experiencia de decirte esta gente hace esto lo hace desde esta época las características son estas el ritual es de esta manera viven acá viven allá estas son sus casas este es su libro esto es lo que la oscuridad les dice esto es lo que no les dice esto es lo que quieren conseguir usaron a esta gente todo y cuando vi True Detective me afirmó esto me lo afirmó en el sentido de decir bueno incluso si para algún lector atravesar esto es como un momento un poco de la enciclopedia aunque yo traté de que eso lo cuente en primera persona un personaje para que fuese más dinámico que ese personaje fuera Rosario que es un personaje ambiguo y que además no se sabe muy bien qué pasó con ella y que necesitaba que su voz y además que es una novela muy masculina en muchos sentidos y que apareciera la voz de una mujer en primera persona me parecía importante pero cuando vi True Detective dije no saben cómo contarlo no saben cómo contarlo porque creen que es aburrido contarlo y no es aburrido contarlo es este problema de se da muchísimo en literatura pero se da a veces muchísimo en otros lugares en el cine y en muchas formas narrativas que por la pasión por la elipsis la pasión por el iceberg de Hemingway como esta idea de hay que contar esto nada más y todo lo que está abajo tiene que quedar implícito y lo tiene que poner el lector por evitar la retórica y la explicación y toda esta cuestión del show don't tell o sea no de mostrame no me cuentes lo que empieza a aparecer es que a veces lees un cuento y decís no entiendo de qué se trata o sea es tanto iceberg que pudo iceberg como es un pedacito de hielo así voy a decir ¿dónde salió? y pasa también en muchas películas y pasa en muchas películas y a veces uno se pregunta se supone que en la teoría del iceberg esto sucedía ¿por qué? porque el autor sabía lo que pasaba y te brindaba un poco de información y vos la otra la podías completar porque estaba implícita de una manera que tenía muchas pistas o sea era una elipsis con pistas que a vos te permitía preguntarlo pero a veces yo la leo y digo no el autor no sabe nada no tiene idea lo que está usando está usando nada más que es el procedimiento que es el procedimiento admitido y que es el procedimiento como de calidad de algo porque para evitarse como como todo el rollo de la explicación y yo lo que quise fue bueno algunas cosas van a quedar en las sombras algunas cosas van a ser misteriosas pero la mayoría no ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué tengo que quién es el que me está ordenando que yo cuente la punta del iceberg y del iceberg entero? no es una tontería pero que decías que les da pereza pero es que yo no creo ni que les dé pereza yo creo que ni se lo plantean no se lo plantean como les funciona lo otro les funciona como la casi en el caso de las series casi todo está planteado desde una investigación les funciona más ese engranaje policiaco como si dijésemos si el procedimiento exacto y el exotismo un género súper codificado y el exotismo de los objetos antes hacíamos broma con como de golpe en casi todas las series que van en esta línea hay figuritas hechas con mimbre o hay como cabezas de cabra y cosas como vale sí pero ¿por qué? se ha convertido en una iconografía casi paródica de golpe bueno ¿en qué momento va a salir el ciervo de mimbre? pero precisamente por eso porque es muy difícil levantar todo un dispositivo que te conduzca y para mí también fue muy frustrante es muy frustrante pero a veces se puede hacer mostrando poco a mí una película que me gusta mucho es el Blair Witch Project que uno puede ya estar aburrido todo lo que quiera pero yo recuerdo haberla visto haberla visto en un cine y saber más cosas de la bruja de las que me contaba la película y eso es contar bien porque estarías de acuerdo con el salto por ejemplo al vacío que hace en una temática muy similar y a su manera David Lynch en Twin Peaks me refiero a la primera temporada sobre todo esa logia negra que la lleva hacia un salto absolutamente hacia lo surreal y casi fantasma fantástico contando a su manera muchas cosas porque no se queda en la superficie de buscar un culpable el culpable es el padre sino que cuenta toda una historia a través de habitaciones rojas y todo lo que quieras pero lo cuenta con una mítica con casi una prospección mítica de lo que ocurre allí sí, lo cuenta en su mundo y en su estética y en su cabeza Lynch pero cuenta todo entonces a mí la segunda temporada que fue como una segunda temporada bastante criticada a mí me gusta a mí me parece que hacía falta eso y que no hacía falta dejar no sabemos quién la mató bueno la mató el mal del bosque y eso está explicado y eso en Carla en Leland y etcétera y lo voy a explicar más en la precuela de cine y la de más bueno y esto que comentabas del proyecto de la bruja de Blair es que los dos directores ya tenían escrito toda una mitología ya antes de empezar la película de hecho en la película antes se estrenó un documental sobre sobre la bruja de Blair Rustipar este asesino que supone o sea toda la mitología ellos lo tienen todo escrito de hecho están deseando hacer una varias series miniseries explicando diferentes aspectos de esa mitología para ahondar pero es que ahí lo tenían trabajado lo tenían trabajado entonces cuando uno sale de verla además de tener mucho miedo de estar mareado por el movimiento de cámara y estar muy o yo por lo menos estaba muy impresionada porque esos tres que son tan insoportables los tres todo el mundo la odió más a ella pero creo que lo que pasa es que ella está más cerca entonces en todo sentido se escucha más la voz o sea y está más nerviosa y eso pero si el que tuviera la cámara fuera alguno de los otros dos que también son insoportables pero la sensación de estos tres tarados era que vos conocés gente así entonces cuando los matan parecía que hubiesen matado gente que no conocen y es terrible y ese final con el bueno pero ahí lo que más me impresionó de la narrativa de esa película era la sensación de haber conocido un mito que por supuesto no es real pero de saber mucho más cuando la volví a ver es poquísima la información pero ahí está bien hecho esto que estamos diciendo de contar un poco de crear una mitología y dejarlo de más es suficiente con lo que cuentan para a vos dispararte la imaginación ¿te gustaron las secuelas o no? no, no y la última la llegaste a ver Blair Witch o no la tercera no me atreví no, no, no no me atreví yo soy un poco antigua ya estaba enojada pero soy un poco antigua porque me parece a veces que las secuelas son innecesarias no, no, no me atreví la profecía ¿por qué hacen dos más? ya está bien está Sam Neill en la tercera que es súper cool pero quiero decir la última termina con Gregory Peck que no puede matar Gregory Peck además no puede matar al anticristo y luego el niño creo que lo adopta el tío William Holden William Holden y que además digamos va a estar en el gobierno de los Estados Unidos y termina con él mirando la cámara a cámara y sonriendo y ya está ganó el anticristo ¿no? el mundo es del demonio ya está ¿por qué tengo que ver cómo crece y todo lo demás? no importa se terminó es el fin del mundo es el fin de bueno y dos secuelas entonces yo tiendo a pero ocurre cuando la primera es perfecta ocurre cuando la primera es perfecta ¿para qué todo es necesario esto que estamos haciendo? a mí ya es como lo innecesario me pone malo me va a marcar las veas porque también tiene una cuarta que tiene una hermana tiene una hermana en la cuarta lo sé es horrible lo sé lo sé ¿cómo se llama la hermana? no me acuerdo no sé ¿cómo se llama la hermana? la he borrado tiene un nombre diabólico la he borrado bastante de mi mente yo la he borrado bastante de mi mente pues bien mientras Xavi busca en Google cómo se llama la hermana vamos a buscarlo vamos a hacer una pequeña pausa para si queréis tomar algo nada cinco minutos solo bueno pues seguimos con Mariana Enríquez antes de seguir con la conversación os voy a avisar que en los últimos veinticinco minutos o así vamos a abrir preguntas al público por si os apetece preguntar algo por si queréis pero queréis preguntarle cosas sí no hombre claro es imposible que no queráis preguntarle cosas a Mariana o sea que ya podéis ir pensando en las preguntas que queréis hacer y hay dos temas oye Desi esto te ha quedado de presentadora profesional me ha quedado de profe no de presentadora profesional bueno está bien las dos cosas están bien en realidad o sea que hay dos temas que me parecen interesantes y que ya han ido saliendo a lo largo de la conversación uno que yo empezaría por este es esta que hablabas en esta descripción por ejemplo de toda esta sociedad secreta de esta obsesión por explicar muy bien a los personajes contar sus contradicciones contar que no son de una pieza es decir que están llenos de matices que están llenos de decisiones que ellos mismos se van cuestionando sobre la marcha es algo que está continuamente en tus libros no solamente en la novela sino también en muchos de los relatos y me gustaría un poco saber cómo trabajas esa dimensión de tus libros porque realmente y en este caso en concreto de una forma egoísta en el cine de terror quizá porque soy una chica me obsesiona mucho ver cómo se habla de ciertos temas uno de ellos es la maternidad y de golpe me encuentro con un libro en el que se habla de maternidad también pero se habla de paternidad y en unos términos interesantísimos de golpe es como que me cruzó los cables porque no la había visto ni la había visto en cine ni recordaba ningún texto planteado desde el terror o la fantasía en la que hubiera ese planteamiento entonces sería un poco una doble pregunta la genérica sería cómo trabajas esta parte más de cuidar a los personajes porque es una realmente si no habéis leído la novela y la vais a leer o si la habéis leído está llena de conflictos es decir y muchos tienen que ver con las relaciones familiares con las relaciones afectivas porque incluso la relación de Juan con sus parejas también es interés chicos y chicas también es muy interesante hay todo un fondo emocional muy cuidado y psicológico que es muy llamativo porque ya con todo el engranaje del fantástico del terror del misterio ya era suficiente y sin embargo está todo con ese fondo que a mí me parece espectacular y lo otro sería en concreto el tema es de la paternidad sí bueno los personajes yo los tengo muy claros en mi cabeza y convivo con ellos antes de llevarlos al papel entonces son casi personas para mí y en el en el y por eso son tan personas tan completas salvo que yo decida que algún personaje no lo sea como el personaje de Mercedes que es un demonio y nada es una psicópata ella y tiene una pequeña no tiene ninguna pequeña contradicción no sé ella disfruta absolutamente dañar a los demás pero salvo que quiera hacer así una cosa más unidimensional digamos como más de género más duro en general también por esto que estábamos hablando antes del realismo y de darle como una verosimilitud para digamos para yo llevar una una novela que va a empezar con un viaje por la carretera de un padre y un hijo y después uno se va enterando que ese padre es médium y después va a convocar a un demonio y después va a ir a una mansión en el medio de la selva y ahí va a ocurrir este ritual con la oscuridad que corta partes del cuerpo de la gente si ese personaje en ese viaje vos no lo conoces como a una persona con sus conflictos con sus deseos con su dolor en este caso y además está enfermo y con su vulnerabilidad y con su enojo por eso no me parece que el efecto sería el mismo con esto quiero decir rápidamente a uno no le importa nada si no lo conoces voy a decir bueno es igual que me importa si no lo salva el chico que me importa si se muere él que me importa si este hombre o esta mujer que está enamorada de él lo pierde y sufre porque porque no es una persona tiene que ser una persona para vos y el tema del padre del hijo yo sinceramente lo tomé de la carretera de Cormac McCarthy ese fue el texto que cuando lo leí yo dije acá hay un hombre pensando en para qué tener un hijo por qué traer un hijo a este mundo que se muere no es más piadoso eliminar al hijo que Juan decide que no y el personaje de la carretera también pero además porque me interesaba el vínculo filial y hablar del vínculo filial porque estamos hablando de la herencia y de la sangre y de cómo se transmite no sólo la historia familiar y lo bueno o lo malo de la historia familiar sino la historia en un sentido más amplio la historia de nuestros países y si es posible quebrar esa especie de repetición de la historia o si uno está condenado a repetirla y me parecía que si hacía una relación de madre-hijo o madre-hija se iba a ir el relato hacia otro lado la relación como del padre y el hijo es Ulises y Telémaco o sea hay algo ahí del relato más clásico que le quita un montón de lecturas que yo personalmente en esta novela no quería que tuviera venía escribiendo hacia años de mujeres y del vínculo de las mujeres y del cuerpo de las mujeres y hubo un momento que dije bueno en este libro no tengo ganas de explorar eso lo cual no quiere decir que no estuviese yo explorando mis propios miedos filiales quiero decir o sea mis propios miedos como no madre digamos porque no soy madre y la complejidad de esa decisión también pero no quería explorarla de ninguna manera que se virara hacia lo autoficcional o autorreferencial o sea quería que fuese a través de un relato que tuviese una estructura mucho más clásica pero es interesante esto que dices de que son personajes que conviven contigo y que los conoces muy bien porque en el caso de la novela son personajes que te acompañan durante mucho tiempo no solo porque sea un novelón sino también porque porque cubre distintas épocas porque hace alusiones al pasado porque hay muchos personajes pero es muy interesante como esto pasa también en tus relatos cortos que de golpe rompes esta idea los relatos de Mariana son personajes muy complejos contados en muy poco espacio o sea la sensación de que en ningún momento son simplemente esto y que suelen estar en situaciones muy complicadas claro y muy bien contados emocionalmente también depresión relaciones tóxicas sí es un poco más más de trazo en un cuento pero pero me interesa que los personajes sean complejos hay como otra idea así un poco fijada en piedra en la que yo no creo tanto tampoco que es que la novela es de los personajes y el cuento es de las ideas como que una buena idea es un cuento y que no hace falta desarrollar un personaje no lo sé depende el Aleph no lo necesita a otros sí depende depende el cuento yo digamos en lo que puedo trato de 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 todas estas estas cuestiones cuestionarlas digamos claro un poco y cuestionarlas desde lo narrativo si después no funciona no pasa nada es un cuento que no está bueno está lleno de cuentos horribles no es un problema el próximo puede estar mejor pero en esto en su como su movimiento hacia lo cinematográfico un poco en los títulos que han ido saliendo y en algunos de los títulos que seguiremos comentando cuesta más encontrarlo evidentemente te encuentras una peli como la semilla del diablo y hay un trabajo brutal de composición de personaje pero en el resto y en todos estos derivados poníamos antes hablábamos de como de dos pelis que son fundamentales o tres y muy que inspiran básicamente todo el cine sobre sociedades secretas y cultos que son por un lado la semilla del diablo evidentemente por otro lado Wicker Man y luego Ice Watch Chat también aunque vaya en otra dirección pero casi hay más herederos directos de Wicker Man que se queda como con un poco con el con la idea esta de o sea no hay un trabajo de profundizar en los personajes bueno al menos yo lo digo así no es la semilla del diablo y por supuesto no es Ice Watch Chat que también hay toda la descomposición de una pareja a través de esta premisa medio fantástica Ice Watch Chat es una película creada sobre personajes y Wicker Man en Wicker Man en cambio solo sabes una cosa del policía que es un fundamentalista cristiano es lo único que importa es un buen dato pero es el único que tienes y con eso ya es el motor es muy interesante esta división entre porque también puede darse entre películas de personajes o películas de terror de personajes y películas de terror de ideas y a veces como muy bien dice Mariana a veces funciona a veces no y muchas veces este estudio de personaje no es el personaje que activa el terror o el horror sino como recibe la persona normal y corriente esa explosión de horror hablábamos de true detective antes y es como quien investiga no puede entender los límites de la maldad o quien investiga no puede entender o sea al final en realidad los personajes están en la misma posición que el espectador que es el que se sorprende ante el horror pero no el que lo genera por eso es tan interesante la novela porque realmente es como gente que tiene la maldad en sus manos pero al mismo tiempo son personas muy bien contadas y no sé para mí realmente es asombroso encontrar ese equilibrio entre una forma de contar los personajes muy delicada muy cuidadosa que eso no tiene necesariamente por qué hacer que los entiendas o los comprendas o que te pongas de su lado para nada pero sí de explicártelos y al mismo tiempo que la novela funciona como un relato de horror que si no tuviera todo eso también funcionaría igual hay una película así pequeñita que se estrenó en 2014 que yo creo que conseguí hacer eso en la temática de los cultos que era Starry Eyes una peli pequeñita independiente de una aspirante actriz en Los Ángeles que debe entrar en una especie de sociedad secreta y vivir todo un cambio físico casi body horror para convertirse en una estrella y toda la película te contará la historia de cómo ella que trabaja creo que es camarera es cómo tiene que hacer el cambio este de mente para decir sí, estoy dispuesta a entrar en la sociedad secreta en el culto pasar esta transformación y triunfar en el cine que yo creo que es muy reivindicable estaríais en este aspecto no sé si os gustó o no a mí me encanta la programamos y luego el otro tema que nos ha quedado un poco así bueno, que también ha ido saliendo pero que creo que es interesante que es un poco tus influencias en la representación de todos estos rituales ¿no? sí porque realmente son muy al mismo tiempo que puedes detectar ciertas influencias cinematográficas o literarias son muy únicos ¿no? saber un poco de dónde viene todo ese dispositivo visual ¿no? es que eso me lo inventé casi todo pero eso es maravilloso claro eso es una maravilla eso se trata ¿no? crear un mundo propio una mitología propia y donde estamos huérfanos de eso o sea, realmente esta idea de la puerta abierta a otro mundo crear mundos crear mundos sí, sí de ficción o sea, insisto en que estamos más centrados en la convivencia con el horror o sea, en cómo se recibe que en describir ese horror y el 80% del cine fantástico contemporáneo va más por ahí que por lo otro ¿no? de hacer el ejercicio de escribir hay partes en la novela que ellos cuando están en Inglaterra en los años 60 yo quería que fuese filo psicodélico eso ¿no? y van como de lo que yo le llamo el otro lado que es como la cara B de la oscuridad y eso la verdad la inspiración fueron cuadros cuadros de un pintor ilustrador alemán que se llama Alfred Kubin que está totalmente chiflado y lo encontré más en las imágenes del arte plástico digamos que en imágenes cinematográficas toda esa estética digamos sí ¿y cinematográfica hay alguna influencia no solamente para esta novela sino para otros de tus relatos así que que realmente te haya inspirado mucho a nivel formal o sea a nivel de cómo diseñar el ritual o el espacio fantástico no no porque en realidad las películas que más me gustan de como de sociedades secretas o como el bebé rosmarie por ejemplo transcurre en un departamento y esto transcurre en el medio de la selva entonces no no la verdad es que no no imagina algo de kill list ah mira kill list fantástica algo algo de kill list sobre todo por el niño también que termina siendo como un sacrificio y el momento en que ellos ven a la digamos a la secta no sabemos nunca lo que es en kill list pero no importa de la misma manera que en otra que estábamos hablando no importa mucho porque está bien contado o sea ya con el solo hecho de que le agradezcan cuando cuando los mata ya eso dice mucho pero bueno hay un momento que los ve con y y esa esa sensación lo que pasa es que después lo 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 cambié bastante pero mi idea era como cuando yo los pensaba los rituales los pensaba como una especie de testigo que está entre los árboles y ve eso no como la persona que está claro involucrada ¿no? sí aparte del kill list es como una peli que tiene esa capacidad de perturbarte ¿no? de una forma genuina porque muchas veces otra cosa que pasa con esta con las pelis que muestran el ritual es que te enamoras del engranaje de la peli o sea a mí me pasa por ejemplo con el caso de Midsommar que es una peli que genera un poco de división de opiniones yo reconozco que estoy más enamorada de la representación del ritual igual que del ritual en sí ¿sabes qué quiero decir? o sea de la puesta en escena de ese ritual y no de las dinámicas internas o sea a mí realmente las flores no sé es como lo digo de verdad o sea hay algo ahí estéticamente es algo estético es meramente estético o sea va mucho más allá de porque a nivel no tengo ninguna sorpresa porque es muy Wicker Man y porque realmente es una peli que viene de una trayectoria muy clara pero sí que es verdad pero ahí el hecho está en que una cosa que es bellísima te puede hacer bellísima estéticamente es horrorosa también a la vez es un contraste que eso está guay es bellísimo es bellísimo digo el ritual ángel me refiero hay un contraste muy bien buscado una celebración bellísima estéticamente que realmente es horrenda es terrorífica sí aunque a Ángel no le guste mucho Midsommar no a mí lo que me interesa Midsommar es la idea de que la familia real digamos la familia biológica es un infierno y luego la familia elegida también lo es eso sí es verdad y la primera es una de estas casi oscuras cuando muere la familia de ella esa parte es como es toda de noche y después va hacia la luz y es lo mismo con la pareja con la pareja y es lo mismo y eso esa idea que él tiene de explorar la familia como el infierno en la tierra funciona digamos funciona más o menos pero pero es una idea interesante es tan heredita y también antes decías que no te gustaba tanto me gusta menos pero porque me parece que al final se enreda demasiado que la abuela que el chico que el espiritual esto y lo otro o sea yo además como estaba también escribiendo una cosa sobre transmigrar cuerpos y qué sé yo me parecía que era más fácil y todo el final con la cosa hasta como de la ceremonia al final te gusta más o menos pero te enfadaste como el final de True Detective o no fue más bueno no salió muy bien pero me gusta mucho como muere la niña tiene momentos es lo mejor tiene momentos que se los agradezco además lo vi con una amiga mía que tiene esa cosa de los amigos que tienen niños pequeños que no pueden ver que no pueden ver más cosas porque todo les hace mal les impresiona y la escena que muere la niña yo creo que lo más terrorífico es cuando llega el hermano y solo se acuesta en la cama o sea que eso es como si he salido de fiesta he tenido un mal día me meto en la cama igual mañana cuando se me pase la borrachera no habrá pasado y realmente es terrorífico y la mañana siguiente que tendría que haber ganado el Oscar a la mejor actriz es inolvidable por eso que esto que dices de la familia es el horror han coincidido en los últimos meses bastantes películas norteamericanas que es el tema incluso en clave de comedia un poco negra como la de noche de bodas que es el título donde hay un ceremonial también familiar también de ricos de una clase social de una clase social y es una película que juega desde el punto de vista más de comedia negra pero con esos mismos elementos la familia es el infierno y el rito de iniciación para entrar en una familia como esta es la muerte prácticamente de millonarios o mueres o entras en la familia si no mueres entras en la familia pero es muy probable que mueras bueno de hecho fue el gran tema del año pasado de 2019 el infierno que es la familia y no poder salir de sitios fue un tema que fue recurrente en la película en el cine fantástico y de terror del año pasado en sitios donde no puede salir pero fíjate que Hereditary plantea una cosa que está también en el libro que me parece que está muy bien explicado que es lo de la herencia lo de no poder huir de de dónde vienes por mucho que intentes ir en contra de eso como que tiene que ver con la maldad que se cuela ahí en la familia a mí esa idea me encanta lo que me pasa es que para mí es un problema de desarrollo es un problema narrativo que empieza como bueno el desenlace y esto se empieza a ver es muy poca gente y lo que te empieza a pasar que eso es un problema narrativo es que parece que hubiese un montón porque yo siento que acá hay 25 personas y en realidad hay 3 o sea hay un momento que decide el padre por qué está acá o sea es como Gabriel Bernal hay un momento que por más que él tiene todo el carisma que tiene uno dice bueno ¿no? sí y qué y qué pero por pesado lo queman vivo ahí al pobre lo queman vivo porque qué vas a hacer con el pobre estaba predestinado eso claro pero hay como hay como problemas así como si vos decís bueno lo que no sabe qué hacer con el padre entonces bueno lo prendemos fuego hay un momento que a mí me empieza a sobrar gente cuando son 3 entonces como que habría que pero creo que es un que es un problema que tiene que ver con el desarrollo de la narrativa y no con la idea la idea es brillante me parece que la ejecución de la idea es un poco mejor en Midsommar pero sí antes hablabais bueno ahora hablabais del tema de la herencia y es que el tema de la herencia y la herencia maligna es un gran tema del horror gótico totalmente un temazo en el gótico el tema en Lovecraft por ejemplo todas esas familias contaminadas de generaciones y demás es que es un tema muy muy poderoso realmente sí y la familia que se aísla por eso que también es lo mismo que la idea de la comunidad aislada en algún sentido bueno siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson que acaban ellas ahí que para mí es una broma esta que acaban ahí viviendo bueno por esa cosa que pasa tan terrible en el libro son los nobles que están descastados y que vive en la locura en la locura absoluta claro en sí en la locura absoluta pero una especie de cuento de hadas porque esa casa que tienen es como una casa de eso ¿no? de cuento de cuento de hadas en el que parece que no ha pasado nada grave cuando la herencia maligna contamina la casa como en el caso de la casa Asher o la película de la cumbre escarlata de Guillermo que viene a ser una adaptación libre de la casa Asher de Alan Poe sí sí que también falla pero pero tiene pero es poderosa falla pero es poderosa sí sí antes de abrir el turno de preguntas si quería si no me equivoco creo que todavía no se ha adaptado en cine ningún relato tuyo ningún libro tuyo no me gustaría saber ¿por qué? no primero tengo la intuición de que eso se va a desactivar muy rápido y que va a ser como una fuente bastante inagotable de historias y de ideas para el cine fantástico pero por otro lado si incluso un poco a modo de fantasía si tuvieras ¿qué director te gustaría o qué directora te gustaría que llevara uno de tus relatos o de tus historias al cine da igual si está muerto o muerta lo resucitamos somos suficientes para invocarnos qué difícil qué difícil porque depende de cuál también ¿no? pero no lo sé para no comprometerte casi es mejor que esté muerto casi para que no se enfade nadie sí no no sé tendría que pensar un poco más hablemos de otra cosa vale pues a mí rápidamente me gustaría preguntarle cuando hemos hecho el descanso sobre bajo el agua negra que yo soy muy fan de Lovecraft y siempre que leo relatos que me recuerdan a Lovecraft actuales pienso que estaría bien ponerlos en una especie de los mitos de Chulo de Chulo revisitados y es que me parece fascinante aparte como mezclas ahí una intriga que es policial casi con la fiscal que va a investigar un caso luego la parte social de un barrio bajo de ahí de Buenos Aires en la parte de un cura maldito una secta de gente deforme por culpa de algo que hay en el mar o sea una especie de hombre es pez y esa laguna negra contaminada que en realidad está contaminada para evitar que salga que salga al mal o sea me parece felicitarte primero por poder en tan pocas páginas crear ese ese mundo lo de Graciano libre y cómo se te ocurrió como toda la historia yo quería hacer un cuento lo de Graciano que la persona que no tuviera idea de lo de Graciano o sea hay algunas pistas para el fan muy obvias pero muy obvias digo está el alfabeto está el cura y la invocación esa rara en mayúsculas hay cosas que son así pero que una persona que no supiera nada de eso lo pudiera leer como un cuento de horror social entonces yo me pregunté ¿se puede agarrar a la mitología de Lovecraft y ponerlo en un cuento de horror social? o sea ponerlo porque esa laguna negra ese río es un río que existe en Argentina es un río que está contaminado hace 100 años y que es negro y yo le tenía terror cuando era chica y para mí era y el crimen de esos chicos los chicos que mueren en el cuento en Bajo el Agua Negra los mata un policía que los obliga a cruzar ese río contaminado que casi no es agua que es una especie de lodo aceite sangre porque ahí están todos los mataderos de las vacas y bueno uno muere ahí no solo porque muere ahogado porque eso no es agua y no se puede nadar sino porque yo creo que si uno lo tiran ahí de la propia contaminación muere es como una cosa letal por lo menos hace unos cuantos años ahora lo están tratando de limpiarlo igual uno queda muy enfermo si se cae pero probablemente no muera o no sé la cuestión es que digamos es un río que está muerto literalmente porque no tiene oxígeno o sea cuando lo examinan el agua el agua no no tiene oxígeno y no puede tener vida de ninguna manera entonces esa idea del dios muerto durmiendo debajo del agua era algo cuando yo cruzaba el riachuelo que tiene un puente para ir desde Buenos Aires hasta decir yo que esto es totalmente Lovecraft pero claro de los dos lados del río hay dos villas miseria como le decimos nosotros y yo pensaba bueno como hago para ubicar esto y este crimen de los policías que mandaron a los chicos hacer eso es un crimen real y lo que a mí siempre me impresionó del crimen real fue yo como latinoamericana entiendo la violencia institucional y sobre todo la violencia de la policía o sea entiendo que te lleven a una comisaría y te peguen entiendo que haga un simulacro de fusilamiento o sea lo entiendo en el sentido de que así se comportan nuestras fuerzas de seguridad ahora que un policía le diga a un adolescente cruza ese río y lo mande a matar a ellos dije esto es totalmente Lovecraftiano porque este tipo está trabajando para alguien que no es una persona porque a una persona no se le puede ocurrir una cosa aunque esté drogada aunque esté borracho no son el tipo de cosas que desde el principio del cuento ya se ríe delante de la fiscal como diciéndoles que no te sabes ni la mitad de lo que está pasando que es otra una persona como descubre una conspiración que le supera que aparte ver a una mujer protagonista de una historia de Lovecraft es raro también también es raro y aplausos también también es raro pero también yo leo bastante Lovecraftiana contemporánea y hay unos cuantos autores contemporáneos míos que me inspiran bastante uno es Víctor Laval que escribió una novela Lovecraftiana y es afroamericano entonces ser un Lovecraftiano y ser afroamericano cuando Lovecraft les tenía el más que racista les tenía terror sí, sí a la azotar de hecho Víctor Laval le dedica el libro a Lovecraft diciendo con todas mis contradicciones y aún así se apropia de eso y me parece un gesto realmente poderoso uno dice tantas veces en vano que empoderamiento es este pero eso sí es un empoderamiento real porque le quita al racismo de Lovecraft todo el poder y dice esta es mi tradición también como escritor y como artista y como y como escritor norteamericano que lo soy y a mí eso me me impresionó como gesto la novela me gusta no me vuelve loca pero me gusta pero ese desafío dije bueno y ahí es cuando me atreví y dije ¿por qué no puedo hacer un cuento de Lovecraftiano en una ciudad latinoamericana? los mitos de Lovecraft ya están para eso pues si os parece dedicamos estos últimos 15 minutos a las preguntas del público tenemos aquí un micrófono y Xavi nos va a ayudar ¿dónde está el micro? ¿quién nos trae el micro? mira ahí tenemos uno yo sigo pensando en el director o directora sí no te vas a ir sin decirnos no, no, no ¿quién tiene una pregunta? allá al final madre mía para empezar bien venga viva Lovecraft adelante ¿cuál es tu nombre? Gustavo ¿qué tal? hola Mariana ¿se escucha? sí el otro día bueno, hace un par de episodios hicieron una antología de cine de terror español y DC arrancó un poco preguntando lo mismo y me costó mucho tratar de hacer una analogía con el cine de género argentino en la literatura sí hay y por qué no sé sacando Torrenilson o Fabio esas cosas de campo y demonios y te hablo ¿qué otras películas de cine se te ocurren que pueden entrar y sacando la copia berreta de los hermanos Marx de Medi Porcel contra los fantasmas y estas cosas sí, sí no sé ¿qué otras pelis se te ocurren? ¿de cine argentino? no, ninguna porque no hay ah, directamente no hay no, salvo la última la de Demian creo con Aterrados ¿no? o Morde a un monstruo o lo que está haciendo Ale Fadel pero creo que es una cosa Muere un monstruo muere específicamente que es buenísima pero creo que y la de Demian también está bien lo que pasa es que tiene un poco para mí tiene un poco de problema con lo visual ¿no? o sea que son un poco malos los efectos pero la idea es muy buena en muchos casos sobre todo el niño muerto ese sentado a la mesa es como es muy muy creepy pero creo que es parte de una especie de reacción contra fantástica ¿no? yo creo que una película de terror muy buena es La Ciénaga por ejemplo que no es una película de género de terror en ese sentido pero esa pileta podrida el niño sin ojo el sacrificio final del niño esa claustrofobia o sea hay algo ahí que hay una sensibilidad que es una sensibilidad medio parecida a la de Torre Nilsson y una vez más son los ricos y son los ricos aislados y son los ricos decadentes en el medio del calor y tiene esa cosa de gótico sureño que no es exactamente terror pero que tiene no es terror pero que tiene un clima totalmente opresivo y terrorífico en otro sentido pero una tradición fantástica de terror salvo no sé ¿cómo se llama? el viejo el Narciso y Bañez Menta que nada que es como un héroe digamos pero sobre todo trabajó para televisión pero con Lucrecia Martel pasa eso que todos tenemos bueno mucha gente tenemos la fantasía de que algún día hiciera una peli de terror puro porque no solo la apuntan la ciénaga la mujer rubia se llama aquí que es la mujer sin cabezas también está conectada con lo terrorífico de una forma brutal sí tiene muchísimo ojo también para los espacios del terror a mí la niña santa es una película que no me gusta mucho pero esas piletas y ese hotel semi abandonado serían todos bueno que la filme Lucrecia estaría muy bien que hiciera una de terror ahí está ya está lo solicito filme lo mismo ah pues ya está perfecto más preguntas por favor más preguntas entre mujeres argentinas si ella entiende ese tal el amigo a este lo conozco se llama Diego López muy majo Diego ¿qué quieres preguntar? bueno primero de todo es hacer un apunte que me ha llamado la atención cuando has iniciado la conversación hablabas de no sé si era un libro o una novela donde los ciegos se apoderan de alguna forma en la tierra me ha llevado rápidamente esa idea una película española pero dirigida justamente por un director argentino León Klimowski que en España a finales de los 70 hizo una película que se iba a llamar Planeta Ciego y luego se acaba llamando Último Deseo y donde ocurre algo en la tierra que los ciegos se apoderan de la tierra o sea es muy curioso no sé si partía la idea de Klimowski es que no sé si era una novela o un libro quizás fue tomado de ahí la novela es una novela que se llama Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato es una novela que tiene cuatro partes también y una de las partes es el monólogo de uno de los protagonistas que es el monólogo paranoico sobre la secta de los ciegos hay una película que creo que se llama El poder de las tinieblas argentina sobre esto que es bastante mala pero tiene un par de escenas muy inquietantes cuando vienen los ciegos caminando bueno pobre es un horror es un poco eso pero es posible que esté influenciado quiero recordar que en el guión de Último Deseo estaba Vicente Aranda me parecieron como varios guionistas y no sé si también estaba Klimowski y es un poco eso hay como una especie de extraño apocalipsis y los ciegos se quedan con la tierra esto de lo que se trata es que él descubre la secta él empieza a observar a los ciegos que piden por la calle y se empieza a poner paranoico es el monólogo de un paranoico y cree que lo están persiguiendo que podrían ser parte de una secta y los empieza a investigar y lo es o sea es como la pesadilla del paranoico confirmar que esa locura que uno está que uno está creyendo es así pero quizá haya una influencia porque fue sobre todo en los 70 cuando todavía eso se podía hacer con menos consecuencias de lo que podría tener ahora no sé si hay alguna pregunta más más preguntas aprovechar aquí hay un chico de rojo aquí ah vale espera hola ¿cuál es tu nombre? Carlos voy a preguntar hola muchas felicidades porque he disfrutado muchísimo el libro en primer lugar muchas gracias y en segundo la elección de la ubicación de Puerto Reyes en una zona tan maravillosa como Iguazú ¿qué razón? ¿por qué? ¿por qué en esa zona tan maravillosa? primero porque es una zona de frontera con Paraguay y con Brasil y es una zona muy intensa en cuanto a mitología historias y además porque es la selva porque las cataratas tienen un poder extraño como un lugar así absolutamente fascinante desde el punto de vista del paisaje después también por un escritor uruguayo apropiado por los argentinos que es como los australianos que se apropian de los neozelandeses que es Horacio Guiroga que escribió muchísimo en esa zona también y luego porque Puerto Reyes hay una casa que se llama Puerto Bember que es de una familia muy rica argentina que son los Bember que por algún motivo se hizo una casa ahí ahora es un hotel boutique que es un hotel de la selva donde uno va y está con las cacatúas no sé qué yo no fui a ver cómo era pero hay un montón de fotos pero siempre me llamó la atención que esta familia super poderosa que tenía una hija cineasta que era María Luisa Bember una pionera feminista latinoamericana además se le ocurría tener una casa ahí porque ¿por qué? era gente que se podría comprar 10 casas en París era un nivel de dinero totalmente atroz entonces siempre me dio la idea que no es que hayan hecho esto los Bember que de todas las familias ricas argentinas eran de las más decentes pero siempre esa casa me dio la idea de si hiciste una casa así en el medio de la selva y te construiste un pueblo alrededor estabas ocultando algo y como mi familia también es de la zona esa casa tenía no tenía fama de ser una casa encantada de nada por el estilo sino más bien como decir que gente más excéntrica realmente ser un millonario y venirse a poner una casa acá en esa época porque ahora puede estar como el hotel boutique este que está bárbaro está con aire acondicionado no la pasa bárbaro pero en los años 30 debía ser un infierno de calor y bichos y transporte y la tierra colorada y ¿qué es eso? ¿por qué querían aislarse de esa manera? posiblemente por nada digamos pero porque podían y tienen la impunidad del dinero que decir quiero poner la casa acá a los dos años la abandono y ya pero pero fue como esa casa fue una de las de las obsesiones de mi de mi infancia ¿hay alguna más preguntas? más preguntas mira ¿cómo te llamas? Miquel me llamo hola yo tenía curiosidad por saber porque esta es una novela larga densa que además va mutando hasta donde he leído porque no la he terminado todavía y me imagino que a medida que la ibas escribiendo también has ido escribiendo relatos entonces me interesaba hasta qué punto hay una influencia entre los relatos que escribes al mismo tiempo que haces la novela y el escribir esa novela hasta qué punto hay un tráfico de ideas más o menos bidireccional entre los dos o no lo hay es que cuando escribí la novela no escribí relatos casi vale había tomé solamente un relato que está en las cosas que pedimos en el fuego que es la casa de Adela y ese relato cuando lo pasé a la novela me abrió un montón de puertas pero yo tiendo a pensar cada vez más ahora cuando pienso en la novela cuando hablo de la novela que te obliga a pensar en la novela muchísimo más que cuando la estás escribiendo tiendo a pensar que lo que exporté de ese cuento menos que la nena o sea la nena es la misma nena le falta un brazo la novela es una especie de explicación de cómo fue mutilada y tiene que ver con el monstruo barra dios que es la oscuridad pero creo que lo que trasladé es la casa lo que yo necesitaba era la casa el personaje que se mudó del cuento a la novela fue la casa yo necesitaba esa casa que tuviese un aspecto de afuera y otro aspecto de adentro que guardara restos humanos como guardan otros montones de ámbitos dentro de la novela entonces creo que la casa fue la protagonista y que Adela vino con la casa y vino bien que no tuviera brazo digamos y eso me disparó pero lo que fue muy como digamos en la novela yo siento que los cuentos otros relatos míos son como un montón de planetas y que acá es una especie de sistema solar lo ordenó o sea se estaban como acercando y acá cuando entró ese cuento fue bueno entró Venus y se armó se armó la línea y pasó eso pero no escribir relatos durante fue creo que el libro de cuentos se publicó en el 2016 y no escribí ningún cuento desde entonces y me dediqué casi exclusivamente a la novela y lo que escribí era no ficción porque porque todo se contaminaba demasiado gracias hay una pregunta aquí tenemos más no, no tenemos un ratito nos dejan un poquito más ¿qué hora es? dime qué hora es nos quedan cinco minutos ¿no? o algo así o un poquito más aprovechar mira mi amigo David Sabate ah no ah vale, vale y después David hola bueno pues yo desde hace unos meses estoy trabajando en una editorial de rol y estoy flipando y entonces básicamente me estoy empapando de Chulu y de sectarios porque es eso o dragones y mazmorras ¿no? sí, sí y entonces me ha parecido muy interesante cuando por ejemplo hablabas de la bruja de Blade sí porque lo que hacen allí es más o menos plantearte un mundo que decías se explica poco pero ellos se han creado todo un mundo ¿no? y luego ya pues explicar lo que quieren para plantear la historia ellos plantean un mundo y luego te plantean una pequeña aventura más o menos grande para que tú la juegues entonces tan cercano que está esto del del terror y del terror cósmico ¿sabes algo de error? ¿has jugado alguna vez? no ¿no? ¿te interesa? es porque es que me interesa o me interesan varias cosas pero no nunca jugué tenía amigos que jugaban no lo entiendo mucho te voy a ser totalmente sincera no entiendo mucho qué hace uno qué tiene que hacer o sea hay que actuar hay que saltar digamos o sea hay como que hay que vestirse me parece un poco inquietante bueno yo creo que no sé yo con lo poco que sé creo que una historia tuya sería horrorosa porque no 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 pero en el buen sentido sí 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 siempre es en el buen sentido eso porque o sea leerte da miedo pero vivirlo lo que tú escribes sí puede dar muchísimo más miedo ¿no? al final es como porque la gente en el rol se mete mucho en la historia si se metiera en una de tus historias a lo mejor pues les podría dar no sé puede pasar cualquier cosa tratemos de que no ocurra lo suyo sería que perdieran la cordura ¿no? ¿no? lo suyo sería que perdieran la cordura claro sí 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 bueno solamente bueno gracias gracias hola hola en tu última novela bueno asoma David Bowie sí estamos en Radio Primavera Sound y antes has comentado al principio del programa también que que sueles escribir escuchando música sí y tenía curiosidad por saber si hay alguna tendencia en esa banda sonora o al menos en la banda sonora de tu última novela en esta última novela escuché mucho Led Zeppelin sobre todo Led Zeppelin 4 que es un disco totalmente esotérico escuché mucho el Bowie más esotérico también o sea el de el de los primeros discos y también Black Star por eso está también ahí me acordé ahora que estamos hablando de vampiros me acuerdo un poco del Bowie de Lancia ese es mi chico antes de que pase lo que pase lo que pasa escuché bueno hay dos citas muy obvias para el fan como de ciertas bandas la última parte se llama las flores negras que crecen en el cielo que es una traducción de una canción de Manning Street Preachers que está puesto solamente porque me gusta y porque soy fan de Manning Street Preachers y la tercera parte se llama Círculos de Tiza que es una canción de Suez toda toda una línea digamos de rock británico pero que tiene su lado político su lado urbano su lado andrógino entonces escuchaba mucho mucho eso los estón de los 60 también pero pero banquete por Dios Cero o sea como esos discos esa última época también un poco y sí no tanto contemporáneo porque escuchaba como la música de la época que estaba ocurriendo necesitaba bastante eso y un poco de industrial muy Neubauten Mueren Humanos Swans como como esa música realmente ocultista mala onda ¿no? un poco de Slayer un poco de un poco de black metal en algunas partes pero eso más bien para ponerme en clima las otras eran como la música que escuchaba la gente que estaba ahí o sea Gaspar joven escucha los Mannix escucha a Suez escucha a Jesus and Mary Chain o sea eso es como como su mundo su mamá tiene sexo con Bowie y escucha Led Zeppelin y tiene los discos de Zeppelin y eso pero a veces el clima era mayhem ¿no? como eso bueno Mariana te fuiste a buscar de gira a seguir a su edad de gira ¿no? el año pasado cuatro conciertos seguidos cuéntaselo a la gente porque sé que es una experiencia que nos lo has contado antes ahí en la sala Fassbinder que fue muy te cansaste hice lo que no pude hacer de joven o sea era mi banda favorita cuando yo era joven a los Mannix los pude ir a ver en el 2001 a Cuba el diciembre de 2001 hubo una crisis en la Argentina donde nos quedamos sin dinero literal o sea de verdad comprábamos cosas con trueque no estoy exagerando lo pueden si hay gente muy joven lo pueden googlear y yo me gasté los últimos dólares de todos en ir a ver los Mannix y Pritchers a Cuba por suerte me viré con un novio de lo contrario alemán pero bueno pero fue fue un show muy impactante con Fidel Castro presente y todo una cuestión pero Swedgen era mi otra banda favorita no la pude ver nunca entonces lo que hice fue terminar la novela la realidad fue esta la verdad como para otra confesión terminé la novela la presenté al premio y dije me voy a ver a Swed porque si me lo merezco y me lo merezco entonces los vi en Southampton los vi en Brighton los vi en Cambridge en Cambridge ocurrió una cosa rarísima y terminamos todos arriba del escenario y hay un video que no lo van a encontrar en Youtube pero está donde hay una parte que está Brett Anderson dándole el micrófono a la gente para que cante no me lo dio a mí pero había otra persona ahí que le estaba pasando el micrófono y se me ve a mí diciendo que es muy vergonzoso y se ve eso yo Brett Anderson es objetivamente un hombre muy atractivo pero no era cuando yo era chica el hombre de mi vida el hombre de mi vida cuando yo era chica era Neil el tecladista y hay otra parte de ese mismo de Youtube donde a mí a mí se me ve así y ese pobre hombre siendo acosado en vivo por una loca o sea la prota del video eres tú no yo me estoy viendo pasan otro montón de cosas en el video que son bastante más interesantes pero yo me miré a mí para ver qué hice porque yo como subí al escenario no fui consciente de nada de lo que estaba pasando y además yo decía todo el tiempo era tengo 45 años en un papelón tengo 45 años me tengo que bajar y todo eso pero estuvo muy bien quedé destrozada quedé cansada ¿cómo se llama? Air France me perdió el no Wailing que Air France los odio me perdieron el equipaje los odiamos todos me perdieron el equipaje en Inglaterra yo tenía una camperita por suerte una chaquetita espantosa bueno por suerte mis amigos una millonaria singapureza que también venía a ver a la banda y me prestó pues valía la pena ir tan tarde a verlos ¿no? valió la pena ir tan tarde a verlos mi chico cree que estoy en una crisis de la mediana edad es probable que tenga razón pero por ahora es divertida yo creo ver el vídeo de YouTube lo vamos a poner como prolongación de podcast hay un montón hay un montón entonces ojalá no lo encuentren nunca pero está está muy bien no sé si da tiempo a una última pregunta no sé si alguien una más una más va ¿quién será el afortunado? aquí afortunada toma hola hola ¿qué tal? tengo una preguntilla obviamente todos bueno mucha gente de aquí habrá escuchado habrá leído los dos libros de relatos pero siento curiosidad por cuántos relatos realmente has escrito y si hay muchos que hayan quedado por pública ¿sabes que no? ¿no? no hay muchos más ostras está casi está casi está casi todo publicado creo que no deben estar publicados dos o tres y de esos dos o tres bueno me parece uno ¿hay un relato concreto que haya abierto la veda de los que hemos leído que fue el que dijiste wow aquí tengo un filón y voy a escribir aquí hasta reventar de terror mi primer cuento fue un cuento de terror y están en los peligros de fumar en la cama es el aljibe mi problema mi problema en ese momento como escritora quiero decir era que yo no podía escribir mujeres las mujeres se parecían todas a mí hablaban como yo hacían mis chistes era horrible y era horrible en el sentido que no eran personajes no era literario era como estuviese escribiendo una columna de humor de chicas era deprimente y no sabía bien cómo escribir terror entonces dije bueno voy a intentarlo como de forma privada como experimento escribir un cuento de terror contado por una mujer a ver si estas dos imposibilidades al chocar producen algo y terminó siendo un cuento sobre la locura terminó siendo un cuento sobre una chica que tiene agorafobia pero que también en realidad no es eso sino es una maldición familiar digamos que su abuela y su madre para liberarse de su locura se la ponen toda ella en una ceremonia pagana entonces empezaron a aparecer temas que después están en toda mi literatura en ese cuento creo todavía de una forma un poco a mi el cuento me gusta pero me parece que es un poco torpe en ejecución o está todo ahí como un cuento todo está está la muerte y está la abuela y está el pasaje porque bueno porque fue un momento que dije ah funciona pero eso fue una puerta que me abrió a poder a poder escribir género y género o sea las dos cosas o sea poder hacer una narradora femenina y poder escribir terror y descubrir que bien le quedan las narradoras femeninas al terror además o sea que y no como y no como víctimas de slasher quiero decir ¿no? sino como esas voces enloquecidas a lo Shirley Jackson o a lo o a lo Silvina Ocampo ¿no? ese borde yo creo que tiene que ver con que estamos menos acostumbrados a leer narradoras femeninas no escritoras tanto o sea el narrador es otra o sea que el que cuenta digo Patricia Heismith era mujer y escribía hombres ¿no? lo mismo que Agatha Christie entonces la narradora produce todavía una extrañeza ¿no? un momento de eso de uff ¿quién está contando esto? que que al terror le sirve le sirve mucho hasta que nos acostumbremos a narradoras mujeres y a Shaggy bueno en el cine está pasando que de golpe aparecen directoras que cuentan desde el género o sea que explican sus historias que las explican muchas veces con una primera persona un poco desvirtuada porque no siempre son protagonistas pero sí que parten de algo muy femenino y yo creo que ese cambio se está dando en los últimos siempre ha habido directoras pero en los últimos ocho años hay ese cambio de chip de vamos a contar vamos a narrar desde nosotras y creo que es algo que está contagiando al cine y que es una pasada sí y que es muy y cuando las es es muy natural también o sea como ah bueno no era tan complicado pero no tengo mucho tengo que empezar a escribir de vuelta pues tenemos que dejarlo aquí bueno muchísimas gracias a todos los que habéis venido hoy es súper emocionante para nosotros ver la sala tan llena muchas gracias a Radio Primavera Sound que lo pone siempre todo muy fácil pero especialmente quiero agradecer a Marta y a Izarro que han currado mucho en la preparación de este especial con Mariana muchas gracias también a dos amigos que nos ayudaron a contactar con Mariana que son Diego Brodersen que es un crítico de cine y justo a Le Fadel que antes hablábamos de Muere Monstruo Muere gracias a mis compañeros siempre por supuesto gracias a los que nos escucháis creo que no me olvido a nadie y gracias Mariana porque ha sido un placer tenerte estas dos horas como fans y bueno y porque realmente ha sido un aprendizaje continuo muchísimas gracias y un fuerte aplauso para Mariana gracias a ustedes gracias por venir y gracias por invitarme gracias